Televisión en movimiento ¿Qué tal auditorio? Les saludo con gusto, 15 de mayo, un saludo y por supuesto una felicitación a los maestros oaxaqueños, a estos hombres y mujeres comprometidos en el tema educativo. Les mandamos un fuerte abrazo, sabemos por ahí que el gobernador del estado está encabezando una ceremonia de reconocimiento precisamente a maestros y maestras de Oaxaca. Felicidades, de verdad. Lamentablemente, la otra cara de la moneda en el estado, la violencia. Hace algunos instantes se enfrentaron transportistas del Sindicato de Libertad y de la CTM. Tenemos situaciones complicadas en algunos puntos de la capital oaxaqueña. Si usted va a circular hacia Santa Rosa, Pueblo Nuevo, Viguera o hacia la zona de Monte Albán, el fraccionamiento de Los Álamos, tenga muchísimo cuidado. Tres taxis incendiados, una persona muerta por disparos de arma de fuego, un lesionado y hasta este momento, después de una hora de registrados estos hechos, la policía comienza a desplegarse. Mire, estos son parte de los aspectos que tenemos de los acontecimientos que le estoy narrando. Tres vehículos incendiados, ausencia, por supuesto, en ese momento de las autoridades y tenga usted muchísima precaución si va a pasar por esta zona. Le repito, Santa Rosa, Pueblo Nuevo, Viguera, el fraccionamiento de Los Álamos. Todo esto inició con un enfrentamiento que se dio a la altura del Teatro Álvaro Carrillo. Salieron a relucir armas de fuego. Ahí es donde cayó abatido una persona conocida como el More, de 20 años de edad. Otro más de 19 años fue trasladado a la Cruz Roja con heridas causadas por disparos de arma de fuego. Lamentable lo que tenemos en el estado de Oaxaca. Pero vámonos a cosas más amables. Por supuesto, Auditorio, es lunes y tenemos que iniciar con toda la actitud, con cosas positivas. ¿Y cuál es, Auditorio? Bueno, pues ya sabe que Oaxaca es cuna de artistas, cuna de grandes músicos. Y una población muy cercana a la ciudad de Jutla de Crespo no podía estar ajena precisamente a esta cultura musical. Jóvenes y niños integran hoy en día una de las orquestas filarmónicas más importantes de la ciudad. La conocen como la Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil Pucheritos. Hoy vamos a estar conociendo del trabajo que realizan hombres y mujeres a favor de la música. Porque además sabe que a través de este trabajo los encauzan en cosas de bien. Esos chiquillos no están distraídos pensando en situaciones que pudieran traer para ellos aspectos negativos. No, por el contrario, están trabajando en el aspecto musical y esta formación les permite, les va a permitir más adelante ser hombres y mujeres de bien, por supuesto. ¿Sabe quién están con nosotros? Danely del Carmen Silencio Ortega, fundadora del proyecto Banda Filarmónica Pucheritos. La saludo con mucho gusto y está aquí a mi derecha. Bienvenida, Danely. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarnos en este espacio. Y un saludo a todo su público, a todas las personas que los ven, que yo sé que es mucha gente. Y pues sí, estamos para hablarles de este proyecto que es muy noble y que nos ha llevado, nos han, tenemos en la boca muy rico sabor de este proyecto. Bueno, me imagino muchísimas satisfacciones, ¿verdad? De ver a los niños y jóvenes encauzados en este tema. Por supuesto que hemos recibido ya algunas felicitaciones. Arturo Barrita, a través de la cuenta de MVM Televisión que tiene en el Facebook, felicita precisamente a sus paisanos y les manda un fuerte abrazo a los integrantes de la banda Pucheritos. Está con nosotros también Uriel Molina Altamirano, el director de este proyecto. Bienvenido, Uriel. Buenos días. Muchas gracias por recibir. Director musical, ¿verdad? Sí, director y maestro de todos los niños de la banda. Pues bienvenido, un gusto conocerlos también. Gracias. Y nos acompaña Carmen Cecilia Robledo Pacheco, ella es presidente del comité de la banda Pucheritos. Bienvenida. Buenos días, gracias por el espacio y aquí estamos también acompañando y haciendo labor con estos niños y apoyando el proyecto de la licenciada Danelita. Vamos a conocer un poquito cuándo inicia este trabajo, la creación de la banda Pucheritos. ¿Cómo se da el surgimiento de esta banda infantil y juvenil? Como todos sabemos, desde mucho tiempo, Jutla es un pueblo, una ciudad cercana a Oaxaca, pero de repente como que nos hemos ido quedando en muchas cosas, ¿no? O sea, como bien lo dijo, Oaxaca es un lugar de música. Y lo extraño es que yo empecé a notar en Jutla que no había más, o sea, los chicos de guitarra y de algo, hay muchos chicos que tocan, realmente son pocos más bien los que tocan algún instrumento de viento. Entonces, en mí surge la iniciativa por iniciar yo solita buscando un profesor y empezando a tocar puertas con niños, ¿no? Es decir, empezando a decirle a los papás, oye papá, dale chance a tu hijo para que vaya a aprender música. Mira, entre los que estamos, pues vamos a unirnos y a pagar un maestro. Y empezaron a confiar muchas personas, pero hubo en ese transcurrir que comprar un bombo, comprar una tuba, son instrumentos costosos. En lo que se gestiona muchas veces, ya a veces pasaron los ánimos, como decimos vulgarmente, nos enfriamos, ¿no? Entonces, en lo que los niños estaban en Solfeo, nosotros empezamos un trabajo con padres de familia, con todos los niños que pude en ese entonces lograr, fue en el 2013. Y aproximadamente se tardó, tardamos más o menos un año en lograrlo. De ahí se inicia con una primera generación de aproximadamente 22 niños. Y así es como se ha venido dando, digamos, surgió de la necesidad de no haber un lugar en donde los pudieran enseñar que no fuera algo costoso y que pudieran todos aprender y conformar. Ahora sí que se formó la primera banda infantil y juvenil en Ejutla de Crespo. Y por supuesto que a este proyecto se agrega Uriel Molina Altamirano como director de la orquesta. Así es, hay un acercamiento con él en el 2015, un poquito antes del 2015. Y él es el que le da esa... le dio un giro totalmente. Estábamos más... traíamos un toque más como una banda un poquito tradicional. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí que se han completado muchas cosas, se han pasado muchas cosas en la banda que han hecho que cada día vaya para bien, para mejorar más. Hace tres años entonces te agregas a este proyecto. Sí, en el año 2015. Entonces, llegamos allá y, como dice, pues sí tenía otra sonoridad, ¿no? Otro estilo en sí. Y lo que hicimos, pues, fue tratar de mejorar todo lo que necesitaba la banda para llegar a este nivel que estamos. Entonces, son niños. Son niños de 4 a 18 años. Los niños, pues, aparte de tener talento, son bien dedicados. Entonces, sí podemos hacer muchas cosas con ellos. Los niños y los jóvenes son material moldeable. Si los empiezan a trabajar a esta edad, por supuesto que van a aprender o cosas buenas o cosas malas. En este caso, son cosas positivas. Sí, muchas cosas positivas. De hecho, yo digo que son como esponjitas, ¿no? Porque no es como un alumno que todavía los niños les enseñas, lo captan y lo están absorbiendo. Entonces, ahora tratamos de darle las cosas bien y enseñarles así como son y técnica y todo eso. Y, pues, ahora estamos viendo los frutos que sí. ¿Cuánto tiempo después empezaste a ver ya estos resultados? Este, todavía, ponle que a los seis meses ya estábamos tocando nuestras primeras piezas. Facilitas, pero las estábamos tocando. Y los frutos apenas se están resurgiendo. Bueno, se están dando. Entonces, poco a poco, estamos subiendo de nivel, de nivel. Los niños están aprendiendo a tocar más cosas, piezas más difíciles. Y todo se debe a que desde el inicio los empezamos a educar bien, 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 poco a poco. No estamos corriendo. Si corremos, nos caemos. Claro. Carmen Cecilia Robledo Pacheco, además de ser integrante de este comité de la banda Pucheritos, eres madre de familia, madre de uno de los integrantes de la banda Pucheritos. Así es. Y orgullosa también y admirada también de los avances y logros que se han obtenido. Y sobre todo que ha cambiado mucho en cuanto a conducta también. Porque va creando un orden en su estilo de vida, llegar de la escuela, hacer tarea, comer, prepararse para ir al ensayo. Y se va a ensayos casi cuatro horas y no se le hace nada y llega contenta y está ensayando. Pero entonces ha venido a armonizar también en la casa, en el hogar. Aparte de que ha armonizado su vida, en la casa se ha visto. Oye, qué buenas noticias, ¿no? Sí. Y bueno, qué bueno que se logre este cambio en la... y además la formación de los niños. Porque esto va a ser determinante como adultos. Claro que sí. Y no descuidando los estudios académicos también. Entonces lo llevan de la par. Y pues le digo, es admirable el ver de un año y medio para acá la conducta sobre todo que han tenido y la madurez que han alcanzado la disciplina y orden que han tenido estando en esta institución. Mire, auditorio, a mí me da muchísimo gusto conocer a esta gente trabajadora, esta gente positiva, esta gente que trabaja precisamente formando gente de bien. Y créame que en unos instantes más vamos a tener aquí a la banda filarmónica infantil y juvenil Pucheritos para que usted se deleite con el talento que tienen y que derrochan estos niños y jóvenes de Jutla de Crespo. Hacemos una pequeña pausa. Regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano, canal 071 de Easy. También nos puede ver en internet www.mvmtelevisión.com. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 0180077628 0180077328 . Gracias por ver el video.